En el pico de la montana de Pre-Apenino Dauno, en el corazón de la Capitanata, se encuentra Orsara del Puglia, un pequeño pueblo de agricultores, dada la bandera naranja por su excelencia hospitalidad turística. Sus orígenes son confusos con la leyenda. Algunos dicen que fue encontrada una osa en un den para proteger sus cachorros. Otros hablan de un tal Ursus, un potente que habitaba en época Lorgo Bardó, Bizantina. Subimos en el acantilado que tiene este pueblecito y nos sorprendemos de la belleza panorámica que contemplamos. Observamos todavía encantados de esta belleza el complejo abacial y construido probablemente antes del 1125, un lugar realmente religioso muy importante. El complejo se compone de la iglesia de San Pellegrino, de los antiguos orígenes medievales y de la bizantina iglesia de Santa María anunciada del siglo XI y de la sacra fruta de San Miguel Arcángelo hecho en una roca natural, a mitad de la peregrinación a partir del siglo VIII. En el corazón del pueblo podemos encontrar el Palacio Boronale. En el siglo XIII el palacio hospedó los caballeros de Calatrava, los Guevara y los señores de Osara. A estos caballeros de Calatrava está dedicado el antiguo anónimo arco situado en la plaza de Giuseppe Mazzini. En esta plaza situada en el centro, con todo el suelo hecho de piedra, se ergue un monumento dedicado a todos los muertos de la guerra. Encontramos también en la Fuente Nueva un imponente monumento en piedra del siglo XIV, dotada de dos grandes arcos y tres tanques de agua que en pasado sirvieron para dar a beber a los animales y pelegrinos que pasaban por este paraje. Hoy en día es símbolo de prosperidad y abundancia. Al final encontramos el palacio de la princesa Solofra, del siglo XVIII, de un aspecto armónico y elegante. En la plaza del ayuntamiento, plaza de la ciudad, podemos ver en alto la imagen de la ciudad recatada de la osa narrada de la leyenda. A lo largo del camino encontramos el centro histórico y vemos la iglesia de San Nicola de Bari, un antiguo templo cristiano probablemente del 1313 del estilo barroco. La iglesia conserva importantes trabajos. Destacamos una cruz notévole en piedra de dipinto del siglo XVI. La iglesia de Santa María de Gracia del siglo XVII está situada en el centro de Orsara, con su campanario en forma de torre y exponiéndonos toda la fachada del ayuntamiento. Todavía aquí, en esta plaza del ayuntamiento, un buen ejemplo de la arquitectura civil con el palacio Terlitzi, antigua corte Orsé, construida probablemente alrededor del siglo XVIII. Este pueblo así pequeño te sorprende con la diversidad cultural que existe. Entre ellas, la iglesia evangelista, que está construida en el año 1934. En Orsara, la vida transcurre lenta y tranquila. Paseando por las calles de este pueblecito, tienes la sensación de estar en una época sin ruidos, sin estructuras modernas y que imparte tu bienestar. Encontramos una fuente lípida y pura, llamada Fontana de Sant'Anchelo. Esta fuente la caracteriza a su simplicidad natural como la gente de este pueblo. En las dos últimas etapas, podemos observar la iglesia de la Madonna de la Nieve protegida. Está protegida de un mercadillo pequeño y muy simple. Y por último, la iglesia de San Giovanni Batista, pegado al convento de San Domérico del siglo XI. Estructuras de los marcos de portal rigurosamente talladas en piedra, exponiéndose en vista hacia un acantilado. Podemos observar con encanto la vista de este valle tan precioso.